Bueno, pues lo que corresponde en primer lugar a lo que me comentabas de las ayudas a las entidades deportivas es pedir disculpas a los clubes deportivos por la demora. No es normal y nosotros somos los primeros que tenemos que mejorar esa situación que se pague seis meses después las ayudas a los clubes deportivos, más aún cuando ha terminado la temporada y lo que estamos hablando es de las ayudas del año 2018. En este aspecto, decir que hoy mismo he firmado para que se abonen ya todas las ayudas, pero paralelo a eso, la concejala de deportes, Toni García, junto con los técnicos del área de deportes, lo que sí que hemos hecho es ver soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Lo primero es que se ha hecho ya la convocatoria de este año para que adelantar los plazos y segundo, una cosa importante y es modificar la ordenanza para que los clubes, el periodo de poder tener los gastos sea correspondiente a las temporadas y no a los años. Con esto quiero decir que las temporadas empiezan normalmente en septiembre y acaban en junio, lo cual son temporadas y son dos años diferentes. Vamos a intentar modificar esta situación para que los clubes puedan presentar todos los gastos correspondientes a las temporadas y no a los años hábiles. Esto también va a facilitar a los clubes que puedan presentar todos los gastos casi cuando se convoque las ayudas al club deportivo. Las ayudas al club deportivo, cabe recordar que se han ampliado, se han aumentado en el último ejercicio y ahora son 75.000 euros. La voluntad es, además de mejorar la situación para que administrativamente seamos lo más rápido posible, también aumentar las ayudas a club deportivos ya que lo que intentamos es que los club deportivos que hacen una labor inmejorable, hacen una labor deportiva y de actividad física a los jóvenes y menos jóvenes de nuestro pueblo puedan seguir desarrollando su actividad con el menor coste posible, evidentemente, para ellos. En cuanto a la pista que íbamos a cerrar, la pista Nesa del pabellón deportivo, ahora estamos terminando las obras de aparcamiento, pero sabéis que anteriormente pusimos en marcha la obra de cerramiento de la pista deportiva para que se quede totalmente cerrada y durante el invierno se puede hacer la práctica o entrenamiento con total normalidad y por un fallo que tiene muchos padrinos, desde el proyecto no se hizo lo que es la cimentación en una de las partes. Este proyecto en la última Junta de Gobierno lo hemos tirado para atrás y la intención es que una vez que resolvamos este proyecto y resolvamos también el contrato que se había hecho con la empresa que le iba a poner, podamos iniciar otra vez durante este año la nueva licitación y a finales de este año tengamos un nuevo licitador y una nueva empresa, o la misma si se quiere presentar, para poder cerrar la pista Nesa del pabellón deportivo y poder hacer un uso lo más efectivo posible para que los niños y niñas durante el invierno o otras épocas con condiciones climatológicas de frío puedan hacer uso en el pabellón y la pista Nesa. ¡Gracias!